Es la primera ley de derechos humanos. Luz verde a la nueva ley de protección animal impulsada por el Gobierno de España. El Consejo de Ministros ha conseguido aprobar esta normativa que busca regular la relación con los animales de compañía, así como poner fin al maltrato, el sacrificio y el abandono de animales. Algo que nosotros veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, ya que los cachorritos que vienen aquí y comprados muchas veces de este tipo de tiendas, tienen tanto problemas de comportamiento como problemas de salud, debido a un estrés por haber estado expuestos en este tipo de situaciones, en ámbitos donde había mucha gente, en ámbitos de un ambiente que no es el natural para un cachorro en cría. Esta nueva ley también contempla prohibir venta y exposición en tiendas, así como exigir a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, aunque el contenido de dicha formación todavía está pendiente de ser redactado y reglamentado. Estamos completamente de acuerdo, no estamos en absoluto a favor de la explotación de los animales, nos gustan los animales en su esencia, en su naturaleza, y por supuesto no estamos a favor de ningún espectáculo que haga la explotación y por lo tanto un descenso de su calidad de vida. Se trata de una norma del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha involucrado a otros ministerios como el de transición ecológica y el de agricultura, pesca y alimentación. Uno de los puntos clave de la ley es el sacrificio cero de animales de compañía, que solo se contempla por motivos de salud pública o de eutanasia. La Ley de Bienestar y Protección Animal establece un reglamento sancionador que contempla tres tipos de multa, leve, graves y muy graves, y que podrían llegar hasta los 600.000 euros.